Este video está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué pasa chicos y genios? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, video patrocinado por G-Round. Ya conocéis esta plataforma de beta testing de juegos indies. Todo lo podéis hacer, podéis registrarte con el enlace que tienes en la descripción, te descargas el launcher de G-Round y juegas totalmente gratis, ¿vale? Cada semana ponen dos juegos. Esta semana vamos a testear Mist Rogue, ¿vale? Es un roguelike de acción, vamos a ver qué tal. Otro roguelike, que sí. Gente, que sí, ¿vale? Vamos a ver qué nos depara esto. Hostia, no puedo jugar con mando, pero el menú ya pocho, ¿vale? No puedo acceder el menú con el mando. Eh, lo dicho, ya sabéis, el patrocinador del canal, sale el logo por aquí abajo de vez en cuando, tenéis toda la info en la descripción, te puedes suscribir a través de ahí y todo es gratis, ¿vale? La plataforma es gratis, probar los juegos es gratis, todo lo que tú quieras. Este juego ya está oficialmente lanzado en Steam, pero podéis jugar esta versión para probarla, ¿vale? Para probar el juego si os gusta y tal, pues si os gusta pues lo compráis, ¿vale? Y si no, pues yo qué sé. Play. Living Cave, entrada 1F. Así directamente, sin explicarme nada el logro ni para adelante ni nada. Un poco animu, ¿no? ¿Se ve esto? Mist. This is the living dungeon I have been looking for. Vale, es la mazmorra viviente que he estado buscando, ¿no? Finalmente alcanzé el lugar. Sin embargo, debo encontrar... ¿Cómo? Necesito encontrar esa cosa en la cueva, ¿no? O debería encontrar algo así. Después de probar la entrada, mejor que vaya a ver el pueblo de Lodgar, no sé cuánto. ¡Uh! Vale. Se mueve bien, ¿eh? Tenemos un rol. Ok, mira, tenemos equipamiento, perfecto. Subimos de nivel. Es un roguelike RPG, porque me pone cachondo eso, ¿eh? Muchísimo. Supongo que el nivel es procedural, puede ser. A ver qué tal el combate. ¡Hostias! Vale, pero... Que no puede ser... ¿Estoy flotando en el aire? Ah, no. ¡What! ¡Jijiji! No se pueden hacer combos. No, no hace combos. ¡Qué pena! ¡Uh! Pues un poco... A ver. No se pueden hacer combos. Eso no me mola mucho, ¿eh? Porque... Golpear. Golpear. Es un poco lento. Bueno, a ver si conseguimos algún arma. Eh... Abrir cofre. Vieja espada, perfecto. Old sword. Me la equipo. Hacemos más daño. Me da una habilidad. Slash. Tres ataques. Bien. A ver. Esto sí. Esto ya es otra cosa. Si me caigo, ¿qué pasa? ¿Me moriré? Tres ataques. Ah, agumón. Un poco rara la física de cuando te estás cayendo, ¿no? Marinerillo, supongo. Vale, la... El mapa se va desarrollando. La cueva se va... Como es viviente y tal, se va evolucionando a medida que tú avanzas. Pero es la forma que tienes de separar habitaciones, ¿no? ¿Qué me ha dado? Ese cofre. Puedo alcanzarle con algunas no sé qué. Esta piedra podría ser útil. A ver. Mason's Passage. Genera cinco unidades frente a ti. Anda, amigo. Viejo escudo. Genial. Vale. Uh. Va reflejando. A ver el mapa. ¿Puedo ver lo grande el mapa? No sé. No hay camino. Mejor que mire por ahí. Look around to find food. ¿Y cómo encuentro eso? ¡Ah! Vale, me está gustando, ¿eh? Esta piedra. Debe ser la piedra de portal. La piedra azul lleva a la gente al siguiente dungeon, ¿no? Intentémoslo. Tengo que volver con Lutgar al pueblo cercano. Vale, next floor. Tengo que volver con el dash. A ver. Ok. Y aquí igual, ¿no? Poción, vale. Se pausa el juego cuando quieres tomarte una poti. Está bien. Por aquí no hay nada. Tutorial de cómo rolear. O sea, rodar, mejor dicho. No rolear. Eh, pero camino de habilidad. ¿Quieres añadir backslash a la vieja espada? Sí. Una segunda habilidad. Ah, vale. Los pergaminos le dan habilidades a las armas. ¿Y cómo lo...? Lo pensé. ¿Tiene timer? Sí, tiene timer. ¿Puedo bloquear? No. Supuestamente he subido de nivel, ¿eh? A ver. Aquí. Level 2. Supuestamente... Vale, seguramente me ha dado los puntos. Se han distribuido automáticamente, ¿no? Vale, dinerito. Se nota que quedan muchas cosas por pulir. Ey. El suelo se está moviendo. Se nota que quedan muchas animaciones por pulir y muchas cosillas por hacer todavía. Mason of Passage. ¿Qué es eso? Generación con... Ah, lo de antes. Ok. Tenía 24 de fuerza. Ahora tengo... 26. Vale. Ahí estamos. Vale, hostiaso. Right breath. Tengo una cosa de esa para recoger, pero bueno. Next floor. Ay, perdón. No sé si la versión final del juego, la que ya se puede comprar, de hecho salió hoy, está en pulida ciertas cosas. No sé de cuándo será esta build del juego. Estaba esperando durante un tiempo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? ¿Quién eres? Soy Rex, tío. Ya me olvidaste. Hemos explorado muchas mamorras juntos. ¿En serio lo hemos hecho? ¿Qué estás haciendo aquí? Vale, no sé qué. Today, he escuchado de Lupo, que vas a esta cueva, tata, tata. Te he traído algo de equipo. Muchas gracias. Field dagger, iron sword, blood thing, vale. Las diferentes tipos de armas, ¿no? Solo puedo darte una de ellas. Escoge bien. A ver. Let's talk. ¿Cuál quieres? Vale, la espada del centro aplica stun. Y la blood, no sé qué, absorbe vida de los ataques. No tiene gran poder, pero... Ajá. ¿Qué me llevo, tío? Me llevo esta. La iron sword. Un brazalete, no sé qué, sinergia. A ver. Iron sword. Es la misma, ¿no? Ah, no. Hace cuatro de daño esta. Y tengo el surprise smash. Inflijes tú al enemigo, ok. ¿Y qué es lo otro que me ha dado? Espérate. ¿Qué es lo que me ha dicho que revise? ¿Algo del brazalete? Ni idea, ¿no? Brazalete. Ah, esto. ¿Esto qué hace? Te da daño extra a enemigos con status... Vale. Con el estado alterado, ¿no? O sea, los enemigos que estén stuneados, envenenados, quemados o dormidos les hago más daño. Vale. 50 de daño debido a la caída. Vale, también quería averiguar qué pasaba si te caías, ¿sabes? Tenía curiosidad. ¿Cuánto pega esto? ¿Y el otro ataque del arma? ¿O es una pasiva? Igual es una pasiva. Tenía noche de oro. Vale. ¿Habrá voces en este juego? Quiero creer que sí, ¿no? Piso 4. ¡Eh! Poción de experiencia. ¡Ajá! Hostias. La trampita, ¿no? ¿Esto qué es eso de RT? Ah, las combinaciones de los diferentes atajos. Ok. Lo que... No tengo otro combo, ¿eh? Me gustaría tener otro combo, la verdad. Ese es el siguiente piso. Aquí hay más cositas. Dinero. ¿Cómo accedo a esto? Mmm. Y así es más así. Jeje. Poción de fuerza. A ver, que tengo muchas cosas. Te da 150 de experiencia. Me lo va a tomar. Te incremento el ataque de 30% durante 15 segundos. Ok. ¿Y por qué hay algo importante? Amigo. Igual subo a nivel. El combate es un poquito difícil a veces, ¿eh? Porque el personaje no cancela animación cuando quieres moverte. Que es una de las cosas que más critico yo en... Pues en muchos aspectos. Ahí va. A mí me gusta mucho, tío. En Metroidvania. Juegos de acción. Rose-like. Souls-like. Lo que tú quieras. Y cuando yo pego y quiero moverme. ¿Sabes? Pegar y rolear. Me parece súper importante. Y aquí puedo cancelar la animación de pegar roleando. Pero también me gustaría cancelarla moviéndome. Pero bueno. Entiendo que eso no. Porque estás pegando, ¿sabes? Calcula mejor tu ataque y ya está. Supongo, ¿no? Large Maze. Stone of Passage. ¡Eh! Lo único que... Me gustaría poder ver un poquito mejor dónde están las cosas. ¡Eh! Anillo de plata. A ver. Bronze Ring of Critical. ¿Y este? Ataque más 4. MP más 1. Bueno, guantazo le he metido. No veo. Creo que me estoy dejando un cofre, ¿verdad? Sí. Ah, ya lo abrí. No puedo llegar allí, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Nice. Lo de fullness. 22% que es. Ah, hay que comer. Vale, hay que comer. Es una trampa de la mamorra viviente. Puedo utilizar un spellbook para resolver esta situación. Great Explosive. A ver. Vale. Esto es un tutorial, ¿vale? Estamos en el tutorial. Cristal Verde. Es para irnos ya. El portal verde. El portal lleva a la gente de vuelta al Odgar. Vale. Volvemos al pueblo, ¿no? Está guapo, tío. La mamorra, Living Cave. Vale. Miss ha retornado a Odgar. Miss level becomes one to two. Ah, que he vuelto a nivel uno. Cada vez que... 1500 de... Ok. Cada vez que vuelves al pueblo, recuperas... O sea, vuelves a nivel uno, ¿no? Pero mantienes el loot. Y esta es la progresión, ¿no? Has encontrado pistas acerca de él, no sé qué. Vale, Lore. Ya ves tú que me de un poco igual. Habla con Lupo para empezar a comerciar. A ver. Comprar. Vender. Puedo vender... Lo que no use, ¿no? Por ejemplo, esto. Y ya estaría. Lo a comprar. Stun Spielbook. Allsword más uno. Escudos, anillos. No, no voy a comprar nada. Vale. Hey, Miss. ¿Qué pasa? Gracias, tal. ¿Y este qué hace? Speak to Lupo. Ya estaría. Mantengo... Mantengo los ítems. Pierdo el nivel, pero mantengo los ítems. ¿Vas a las morras? Sí. Dice, vale. Es bueno... Es bueno utilizar un almacén, ¿no? Porque la cantidad de ítems que puedes llevar es limitado. Y perderás los objetos y el dinero que... Cuando te quedes sin estamina. Guardar los objetos para ti. Cuenta conmigo. Vale, muchas gracias. A ver. Ah, puedo guardar cosas. Ok. No voy a guardar nada. Living Cave. Vamos para allá. Si mueres en el medio de la mazmorra perderás algunos ítems. Vamos para allá. Peso limitado a 10. Esta cual tiene 6 pisos en total. Vale. Hay bichos allí. Me gusta mucho el concepto. ¿Vale? ¿Esto es el siguiente piso ya? ¿Con tu de next floor? No. Me gusta mucho el concepto del juego. Me gusta bastante. Quizá puliría muchas cosas. Animaciones. Combate. Pero yo supongo que eso es fácil de corregir poco a poco, ¿no? Pero el concepto, la base está guay. Vale, level up. Vale. 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 ¿Vas aquí? Concha tu madre. Ok. Vale. Arriba a la izquierda sale todo lo que tengo equipado. Me acabo de dar cuenta. Ajá. Voy aplicando stun poco a poco. Se ha caído el ese. Gold Ring of Critical Raid. Otro más. Ok. Vale. Facilito. L, R, pociones, ta, 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 ta. Ok. Moriré también si me quedo sin comer. Entiendo. ¿Eso es un boss? Mecánicas nuevas. Bien. Te marcan un área. Vale. Genial. Lo que también el arco te la marcan las babosillas estas. ¿Dónde van a atacar y tal? Son de nivel 1. Les reviento. ¿Y este? Coño, ¿y este anillo? Anillo de defensa. Pues me lo pongo también, ¿no? Defensa más 2. Critical Raid más 1. Ok. Dejadme pasar. Ok. Pues eso. Que no sé si esta versión de G-Round sea muy antigua. ¿Sabéis? Quizás sea mucho más antigua que el release oficial que está en Steam. Que vale 20 pavos el juego, ¿vale? De modo que podéis jugarlo gratis aquí en G-Round. Pequeño guiñito, ¿eh? Suscribiendo con el enlace de la descripción. Y como hago publicidad. No, me alegro, me alegro. Porque si el juego os acaba gustando lo que sea, pues mira. Eso que me llevo yo por haberos recomendado este juego, ¿sabes? Sería bonito. Ajá. Ajá. Cristal verde. ¿Regresar? No, quiero regresar. Por aquí vine. No, no. Vale. Siguiente piso. Quiero ver si hay bosses, tío. Me haría mucha ilusión que haya bosses. Piso 3. Hay un montón. Gente, 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 gente. Vale, ya se empieza a complicar. Pero que alucinas. Coño. ¿Cómo se ha complicado? Uh, ¿esto? A ver, ¿qué me han soltado? Es esta. Esta es de 4, esta es de 5. Vale. Un puntito más de daño. Bueno. Se agradece, ¿no? Eh, gente, me están poniendo, me están reventando. ¿Esto qué es? Posión de concentración. Vale, quiero subir de nivel antes de seguir metiéndome potis. Así me curo, ¿sabes? Ahí estamos, tío. Me curo entero subiendo de nivel. Perfecto. Me encantan los rockles con subida de nivel. Te lo juro, me encantan, tío. A mí es que lo de subir niveles es una cosa que me vuelve adicto. Vale, ese cofre tocho, ¿no? Entiendo que los cofres que más brillen son los que mejor luz tienen. Podría ser, ¿no? Ah, es un consumible. Hostia, la mamorra es mucho más grande, ¿eh? Que las anteriores. Venga, ya me ha dado, tío. Buena paliza, lo he metido ahí. Brazalete de la vitalidad. A ver. ¿Qué me da eso? Incrementa el ataque cuando la vida es alta. Ah, puedo ponerme ambos brazaletes. Qué guay. O sea, mientras más vida tengo, más daño hago. El daño varía mucho, ¿no? Aquí intento que tengo que utilizar el cristal, ¿verdad? Ajá. Large Maze Stone of Removile. Esto es nuevo, ¿no? Remueve cinco unidades de threshold de frente a ti. ¿Para qué quieres remover? Esa es la secreta. Bueno, la secreta no. Pues por aquí. Bien. ¿Qué es este Bichín? Me da un montón de cosas. Bueno, eso es. ¿Y nada más por aquí? Siguiente piso. Piso cuatro. ¿Vale? Vamos a terminar este mapa. A ver si hay un boss. Me haría tan feliz que hubiese un boss. Fulfine. Vale. ¿Eso qué? Me estoy muriendo de hambre. ¡Hostia! No me queda Fulfine. Es de ese. Vale. Se han caído. Vale. Escúchame. Vamos a bajar rápido. No me queda Fulfine. Que eso es como el hambre, creo. Vale. Lo que es la mecánica del hambre entiendo que es una forma de... De meterte prisa, ¿no? Vale. Increíble de ataque en 20% durante 15 segundos. Este efecto se estaquea. Es activo esto, ¿eh? Sería LT. ¡Guau! Pero no me deja hacer combo, creo, ¿eh? Miento. Sí me deja hacer combo. Qué guay, tío. El poder este, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, vale. Removable. No voy a poder limpiarla entera, ¿eh? Parece. Me va a hacer falta pan. No voy a poder limpiarla entera. Mierda. Me curaré pegando, matando. Ahí estamos, de verdad Vale, siguiente nivel, por Dios Pan Anillo de no sé qué Velocidad 9%, critical damage Tal No tengo nada de full finess, gente All shield Pero me deberían, joder, dadme un pancito o algo, tío Vale, siguiente piso ¿Y ese que dice el rojo? Next floor Esto lo quería ver si había un boss, eh A ver ¿Se ha quemado? Creo que no No puedo Se ha stuneado Mierda Joder Súper agresivo el tío, eh ¿Estás stuneado? Cuidado Level 7, los lobos Vale Joder, es difícil pegarla ahora Está muerto ya Para Esto es un hit Vale, perfecto Me lo he marcado, ¿no? Que me ha dado all shield Este es de 2, este es de 2 Es el mismo, tío Y este es magical shield Esto me da una habilidad Y esto es fortress Hostia, D11 Invencible Reduce el teño recibido un 100% Durante 12 segundos Consumiendo el 90% De tu vida máxima Esto es como para matar En última instancia, ¿no? Critical rate, 8% Wow Un pergamino ¡Qué guapo el escudo! Hay algo como un diario aquí, dice Vale Bueno, sí Un poco me da igual Vale Habla de la siguiente zona ¿No? Living cave Completada Ya hemos desbloqueado ¿Seguro? Feral runes A ver si es distinta Volvemos a nivel 1 Pero mantenemos el equipamiento ¿Sabes? ¡Uh! Que roto voy, ¿no? A ver Dice algo de calamity Del terraria, creo Vendemos Por ejemplo, esto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde te has ido? Voy a vender esto Enhanced spillbook Añade 1 o 3 refuerzos Random equipamiento Voy a guardar eso Esto lo vendo Magical shield más 1 Este es el que tengo equipado, ¿no? Ah, no Iron sword ¿Qué más tengo para vender? Vale ¿Y qué vendes tú? Hay que comprar pan, ¿no? Joder ¿Qué difícil es vender? Soul liter Arma de 4 Mira todas las habilidades que tiene Qué barbaridad Nada, pero las armas seguramente No las encontraremos Muchísimas Lo que sé que comprar es pan Parece, ¿eh? Es muy raro el menú, tío Vale ¿Y tú? ¿No hay nada más en el pueblo? No ¿Qué he hecho? Nada A ver Feral ruins Living cave Feral ruins Vale Es igual Es igual pero verde, ¿no? Está mal, tío Cada vez hace más daño Cada vez los enemigos son más fuertes Está guay, tío O sea, imagino que al ser de nivel 4 Mira qué rápido subo de nivel Me mató 3 bichos y he subido casi de nivel Vale Gente, lo voy a dejar por aquí Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta un montón De nuevo No sé si esta versión sea más antigua que la que está en Steam Probadla Y si os gusta el juego Pues compradlo Ha estado bastante guapo Voy a pedir una clave para jugar la versión final Y comparar, ¿vale? Pero ahora mismo Me ha gustado mucho Espero que a vosotros también Recordad Esta G-Round Tenéis el enlace en la descripción Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!